Jóvenes músicos de la Universidad del Bio Bio brindaron un gran concierto de celebración del 73 aniversario del Conservatorio de Música Laurencia Contreras de la UBB. El Centro de Formación de Músicos fue fundado en 1940 por la destacada pianista de Concepción Laurencia Contreras Lema quien en 1986 lo donó a la Universidad del Bio Bio. Como un homenaje a la vigencia del Conservatorio y el aporte que ha hecho a la formación de músicos para la región y el país En la celebración de sus 73 años de vida, la horqueta juvenil, el coro de la Universidad del Bio Bio, el coro infantil y el coro de cámara Laurencia Contreras brindaron un gran concierto. Los jóvenes músicos interpretaron el concierto número 2 en sol menor, El Verano, de la obra de Antonio Vivaldi, Las Cuatro Estaciones, con las solistas en violín Alejandra Figueroa, luego el tedeo en re mayor de Marc Anthony Carpentier, junto al coro de la Universidad del Bio Bio dirigido por la profesora Olivia Araya. Actuaron como solistas Ania Pinto, Mario Lino Troza, Olivia Araya, Ezequiel Pardo e Igor Concha, bajo la dirección del profesor Sergio Segura Leiva. Actuaron como solistas Ania Pinto, Mario Lino Troza, Olivia Araya, Ezequiel Pardo e Igor Concha,